Oh, manos en el aire, padalona, manos en el aire, te lo damos en directo, let's go. Bien, vaya protocolo, ¿por qué te peinas así? Estoy loco del coco bobo, parece de Juego de Tronos o Sergio Ramos en la gala del Balón de Oro. ¡Ay! No lo puedo entender, yo me río de ella porque no tiene nivel. No me tocaba Sara hoy, entonces ¿por qué me encuentro con el quinto Patrick Boyce? ¡Sí, hombre! No lo entiendo nada, me estoy riendo Sara en tu cara, versearme un corte. Mira, voy sin fallo. Es el hombre que susurra a los caballos. Vaya palitao, mima, ya me estoy riendo porque tengo contenido. Es una batalla, colega, no te lo tomes a pe... Bueno, tú tómatelo como quieras. ¡Oh! ¡Otro palitoo, te doy la de su vida en la improvisación! Que no, que no, que me acoraje, es más fácil taparte la zeta que maquillar tu imagen. ¡Ay, mi madre! ¡Última! La de su vida en la improvisación. Sí, Sara, he criado una serpiente que se ha hecho grande y piensa que puede comerme. ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal!